¡Suscríbete al canal! 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 Mano 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 ¡Vamos, venga, que viene! ¡Vamos, venga, que viene! ¡Vamos, venga, que viene! ¡Venga, que viene! ¡Venga, vamos, venga, que viene! ¡Venga, que viene! ¡Casi, casi! ¿Llegas? Sigue ahí, sigue ahí. Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. ¡Aquí, sigue ahí! ¡Vale, vale! ¡Aquí, sigue ahí! ¡Aquí, sigue ahí! ¡Aquí, sigue ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Aquí sale! ¡Dale, dale! Buena, buena y sigue tú, avanza, vámonos Buena, 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 buena Buena, buena, buena Buena, 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 buena 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 Buena, 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 bu ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vala! ¡Se acabó! ¡0,0! ¡Vamos, Milan! ¡Vamos! ¡Vamos, Vamos! ¡Vamos, Vais! ¡Vamos! No se ve. Que no se ve 1 1 ¡Uy! Dios, tú vienen para acá. ¡Fuera! ¡Uy! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Qué buena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estás tirado! ¡Gracias! 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 ¡Pick! ¡Achalio! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Pepo! ¡Gracias, Paco! ¡Gracias! ¡Gracias! Patadas a seguir, del equipo facer. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Chao! ¡AH! ¡Ahí! ¡ España! ¡Oh! ¡Está. ¡Ahí! 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 ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ... ¡Gracias! 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 ¡Vámonos, Issa! ¡Bua! 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 ¡Ahora es seguida! ¡Vale, venga, bien! ¡Voy! Falta. ¡Vale! ¡Vale, vete! ¡Vale, vete! ¡Vale, vete, vete! ¡Vale, vete, vete! ¡Fuera, adelante! ¡Vale! ¡Toma, con el culo! ¡Que pase! ¡Hala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡No veo! Fueron. 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 ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Que no se ve. 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 Que no se ve.